Mi nombre es Guadalupe Bolaños y la historia que vamos a hablar hoy es sobre mi bisabuelo que se llamó Antonio Medáguer y fue libanés. Mi bisabuelo nació en el año 1882 y mi bisabuela María Kenan, que fue su esposa, nació en el año 1900. Ambos se vinieron en un barco desde el Líbano, María a cargo de Antonio, es decir, él tenía 15 años más y cuando María cumplió 15 años acá en Argentina, se casaron. Ellos acá en el Líbano vivían en un pueblo que se llama Suc del Hedel, está a 15 kilómetros de Beirut, Beirut es la capital del Líbano. En la familia de Antonio Medáguer, su actividad comercial, digamos, era zapaterías artesanales. Allá vivían con su familia, Antonio vivía con su mamá, su papá y tenía tres hermanas, mujeres y María tenía su familia y tenía una hermana mujer y un hermano varón. Ambas familias eran amigas y en el momento que ellos emigran en barco, deciden entregarle a María, que era su hija más chica, Antonio, procurando un mejor futuro al piso donde ellos negaran, que en ese caso fue el argentino. El motivo por el cual ellos dejan en Líbano es debido a la crisis, ellos logran subirse a un barco con destino incierto, es decir, en esa época no se podía elegir un destino, solo procuraban poder salir del Líbano y poder llegar a una tierra mejor. En el caso de ellos, ellos fue a Argentina y terminaron desembarcando a través de un tren en la ciudad de San Juan. El año que ellos dejaron en Líbano con destino a una ciudad que no conocían y que no tenían idea de dónde iban a llegar, teniendo en cuenta la dificultad del idioma también, fue 1901. La primera barrera y la más importante que a ellos les impedía poder relacionarse era el tema del idioma, en ese momento el español y el árabe no había forma de conocerlo y además no tenían las herramientas para poder relacionarse, como puede ser hoy, a través de un traductor o de alguna aplicación. Entonces de a poco empezaron a hacer ellos acá lo que conocían o lo que habían visto de sus padres en el Líbano. Es decir, Antonio empezó con una actividad comercial relacionada a la zapatería. Cuando María creció, se dedicó a ser ama de casa. Cuando ellos llegaron acá, empezaron a formar su propia historia. María ya estaba un poco más grande, cuando cumplió 15 años ellos decidieron casarse. Antonio siguió dedicándose al área comercial. Ya no tenían las zapaterías propias que él había fundado, producto de lo que había aprendido en el Líbano, de su familia, sino que empezó directamente al área comercial. Es decir, trabajar en distintas empresas vendiendo al público. María se dedicó a su casa, fue ama de casa y entre los dos que se casaron en 1924 tuvieron cinco hijos. María Luisa, María Susana, Ricardo Antonio, María Laura y Olga Medáguar. Olga es mi abuela. Bueno, nosotros como familia, mi familia es descendiente de libaneses y de franceses por parte de mi mamá. Tenemos incorporadas distintas culturas, pero por parte libanesa mantenemos el tema de la comida, de las recetas. Cuando era muy chiquita, mi abuela hacía una comida típica, que es el quepe malle, que es el quepe crudo, es carne molida cruda, riquísimo, es mi plato preferido. Y de grande aprendí a cocinar y hacer distintos postres y distintos platos libaneses. Y además tenemos objetos que son característicos del Líbano, como por ejemplo, tazas de café, el café a la turca, el tener la mesa siempre llena de comida, con mucho pan. Esas son como distintas características del pueblo libanese. Una característica de los libaneses es su hospitalidad y su solidaridad. Creo que es un pueblo que tiene mucho amor para dar y cualquier persona que sea libanesa va a sentir la necesidad de ayudar al otro en cualquier circunstancia. Gracias.